Bueno, pues ya con nuestro PSD generado vamos a empezar a hacer un poquito de postproducción. Entonces lo primero que yo haría en este caso sería empezar a componer un poquito la escena. Vamos a recortar para intentar que la proporción de tercios se vea un poquito mejor. Vamos a recortar por aquí. Nos comemos algo de la zona de la hierba. Esta zona la voy a dejar así. Y esta zona que está aquí como un poquito vacía la voy incluso a recortar un poquito más. Pues sí, un poquito más de cielo. Bueno, pues este sería el encuadre que me gustaría hacer. Vamos a ir colocando algunos elementos que yo ya tengo en mi carpeta. Tengo por ejemplo un cielo que es el que me gustaría colocar en esta escena, así que lo voy a arrastrar por aquí. Vamos a colocarlo. Y vamos a ponerlo por debajo de la capa de la casa. Voy a colocar. Creo que por aquí algo así ya me gusta. Bueno, hay una cosa que sería algo a tratar, que son los halos del recorte de la casa. Si veis aquí, veis cuenta que hay un halo oscuro. Este lo vamos a eliminar. Aunque teniendo este material de los cristales en condiciones normales lo que vemos sería ir a capa, halos, quitar halo negro. Y efectivamente nos funciona. Pero también nos cargamos todas estas transparencias. Entonces no vamos a usar esa forma de hacerlo. Vamos a hacerlo un poquito más manual. Vamos a ir a la capa del alfa, que la tenemos aquí. Con la varita mágica seleccionamos el exterior. Nos vamos a selección. Modificar. Expandir. Y lo expandimos un píxel. Con esta capa seleccionada, para el render, simplemente pulsamos borrar. Y ya nos hemos librado de ese halo, perfectamente. Conservando las transparencias. Bueno, eso por un lado. Vamos a continuar. Vamos a añadir un poquito de fondo por aquí. Para esto también tengo una imagen que quiero usar, que sería esta. Aquí está. Esta imagen la vamos a poner por detrás de la casa también, pero por encima del cielo. Vamos a escalarla un poquito. Y la vamos a colocar, yo diría que por aquí. Bueno, pues ahí tendríamos nuestro fondo. Otra cosa, ya por último, que quiero colocar sería alguna referencia de escala humana, alguna persona. Así que aquí tengo un montón de recortes de gente. Que sería esta primera. Es la que voy a usar. Venga, vamos a arrastrarla dentro. Y en este caso la tenemos que poner por encima de todo el resto. Vamos a darle la vuelta. Tal que sí. Y vamos a escalarla. Hasta que tengan un tamaño. Que nos cuadre con la escena. Yo diría que una cosa así. Bueno, esto sería poco más o menos la composición que vamos a hacer. Entonces con esto vamos a empezar a modificar tanto el valor tonal como el valor cromático. En principio lo que voy a hacer es seleccionar esta capa, que sería la de la casa. Voy a renombrarla y la voy a llamar casa. Y le vamos a hacer dos ajustes. A todo en general le vamos a hacer dos ajustes. Que van a ser un ajuste de valor tonal y un ajuste de valor cromático. Vamos a hacer una capa de ajuste que sea de intensidad. Le vamos a hacer clic a este botoncito. Con eso lo que conseguimos, veis como ha cambiado aquí. Y conseguimos que este ajuste solamente se aplique a esta capa en concreto. Y vamos a bajar la saturación a tope. Esto lo hacemos para manejar el control tonal. Sombras e iluminaciones. Vamos a hacer una nueva capa de ajuste, que sea de niveles. Aquí está. De nuevo lo limitamos a la capa de abajo. Aquí lo que pretendemos es que toda la gama de grises esté bien representada y de forma homogénea. Es decir, que en la imagen esté toda la gama de grises, desde el negro puro hasta el blanco puro. Entonces tenemos este histograma. Lo que vamos a hacer es controlar primero los negros, luego los blancos y luego los tonos medios. Vamos a coger este deslizador y lo vamos a mover hacia la derecha. Con lo que empezará a oscurecerse todo. Y de hecho se oscurecerá tanto que empezarán a aparecer estas zonas negras. Hay que localizar dónde están en concreto estas zonas negras. Sería más bien por esta parte y por esta parte también. Lo que necesitamos es llevar estas zonas más oscuras hacia el negro puro, pero justo en ese límite. Es decir, vamos a oscurecerlas todo lo posible, pero sin llegar al negro puro. Porque si llegamos al negro puro, lo que tendremos es una gran mancha negra que no contiene ninguna información. Así vamos a ir un poquito para atrás. Si me muevo un poquito más hacia la derecha, quizá ya se oscurece demasiado. Vamos a tirar un poquito hacia la izquierda. Vale, creo que ese sería un buen ajuste. Vamos a hacer lo mismo con las luces. Vamos a moverlas hacia el centro. Y veis que estamos viendo que, sobre todo por esta zona, se empieza a saturar mucho de luz. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el primer ejemplo, pero al contrario. Vamos a ir hacia el blanco puro. Pero intentando mantener siempre la información de esa zona. Por ejemplo, estoy fijando en esta zona. Esta zona estaría correcta, pero en esta zona estamos ya saturando de blanco. Esto debería ser más bien así. Y luego habría que manejar la zona media de los grises. En este caso me gustaría subirla un poquito. Para aclarar un poco la imagen. Esta parte de la zona media de los grises tiene más que ver con el buen ojo que tengáis. Tienes que dar un tono general a la imagen. Vale, así que esto sería, si vemos la diferencia. Veis como está bastante bajo de contraste. Y al aplicar el ajuste de niveles, hemos ganado bastante información en la imagen. Si quitamos este ajuste de intensidad, veis que también hemos ganado bastante saturación. Esto también lo tenemos que arreglar. Pero en principio lo que vamos a manejar va a ser el valor tonal de la imagen. Esto sería por un lado con el render de la casa. Vamos a seleccionar todas estas capas. Y vamos a hacer un grupo que vamos a llamar casa. Vamos a seguir haciendo ajustes. Por ejemplo, a estas referencias de gente, que las tenemos aquí. Aquí están. Voy a cambiarle el nombre. Voy a llamarle personas. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ajuste de intensidad. Le bajamos la saturación al mínimo. Hacemos clic en este botoncito para aplicar solamente a esta capa, no a todo. Y hacemos un nuevo ajuste, que sería de niveles. Y lo ajustamos exactamente de la misma manera que antes. Aquí sí tenemos que tener, ojo, para que nos cuadre el valor tonal con el de la casa, que es nuestra referencia. Aquí quizá los negros están demasiado radicales. Yo diría que algo, algo así, por ejemplo, nos puede valer. Hacemos un nuevo grupo, igual que antes. Le vamos a llamar personas. Y vamos a los árboles del fondo. Vamos a hacer de nuevo una capa de saturación. Saturación al mínimo. Y una capa de niveles. Vamos a buscar esos negros. Esto se puede quedar aquí. Estos tonos medios los voy a dejar así, tal cual. Pero creo que voy a dejar los negros un poquito más suaves. Más que nada para que no se me apegotone toda la vegetación. Y podemos, de esta manera, dar una sensación más de profundidad. Más de que estos árboles están en la distancia. Esto sería con los árboles. De nuevo lo agrupamos en una capa. Le voy a llamar, por ejemplo, fondo árboles. Y por último, al cielo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Capa de intensidad. Saturación al mínimo. Y los niveles, vamos a ver qué ajuste le hacemos. Porque creo que de niveles ya está bastante bien. Mover esto por aquí. Y aquí. Los negros casi que no los voy a mover. Y esto se quedaría más o menos así. Ese es el ajuste que le voy a hacer al cielo. Hacemos un grupo de nuevo y le voy a llamar cielo. Bueno, pues esto sería, por un lado, el ajuste tonal que le hemos hecho a la imagen. También va a la composición que hemos añadido por encima. Es un buen consejo siempre. Que mientras estéis haciendo estos ajustes. Podéis ir viéndolo, digamos, desde la distancia. Como si nos alejáramos un poquito. Y veis la impresión general que nos está causando. Es bastante más práctico que estar haciendo bastante zoom para ver los detalles y demás. Que está bien que veáis los detalles. Pero tenéis que tener siempre un ojo puesto en la composición general. O sea, que la podéis ver más a distancia. Entonces a mí esta composición, en principio, me gusta. Creo que los valores tonales están correctos. Por lo tanto, podemos comenzar a trabajar en los valores cromáticos. Gracias. Gracias. Gracias.